La Fuerza Aérea Colombiana halló 3 kilos de pasta de coca perteneciente a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC en desarrollo de operaciones de control terrestre en jurisdicción del municipio de Melgar. Durante esta acción fue capturada una persona. Operaciones de control que se efectúan en inmediaciones de todas nuestras unidades aéreas descubrió a un miliciano, supuestamente la Teófilo Forero de las FARC, con un cargamento de droga. Esta operación realizaron unos binomios caninos que son expertos en detección de drogas y de narcóticos y de explosivos. Este miliciano llevó una cantidad de droga considerable y se puso a órdenes de las autoridades competentes.